¡Bienvenidos a Experiencias con el Hijo del Santo! Amigos, hoy tenemos un programa muy emotivo, muy especial, con el heredero de un gran personaje. Su padre, un luchador que hizo gran historia en nuestra lucha libre y él ha hecho su propia historia. Pero si quieren saber de quién se trata, acompáñenme a visitar el santuario. ¡Suscríbete al canal! En la hemeroteca del santuario encontré las portadas de dos revistas, que es la revista Lucha Libre ya desaparecida. Pero en una de ellas aparece Don Max Linares, El Rayo de Jalisco. Un luchador que revolucionó la lucha libre en su época. Un luchador muy espectacular y aparte un buen luchador a ras de lona. Esta portada es de 1965. Tiempo después, El Rayo de Jalisco apoyó a su hijo para que surgiera El Rayo de Jalisco Jr. Y en la misma revista, Lucha Libre, aparece El Rayo de Jalisco Jr., digno heredero de Don Max Linares. Y El Rayo de Jalisco es un personaje muy bello. Su diseño surgió del cine con La Sombra Vengadora, que esterilizaba Don Fernando Osés. Y existió un primer Rayo de Jalisco, posteriormente le tocó el turno a Max Linares. Y él le dio brillo y una gran trayectoria a este personaje. Y hoy, en experiencias para hablar de este personaje y del Rayo de Jalisco, que fue Max Linares, quien mejor que su hijo, El Rayo de Jalisco Jr., en experiencias con el Hijo del Santo. Y precisamente él estará en el cartel de todo por el todo, defendiendo su campeonato mundial. Acompáñenme. Las grandes leyendas del cuadrilátero se jugarán el todo por el todo. Todo por el todo, a partir de las 3.30 de la tarde, por TBC Deportes. Experiencias con el Hijo del Santo. Bienvenidos amigos, hoy les hemos cumplido un deseo más a muchos de ustedes, que me han pedido que esté en Experiencias con el Hijo del Santo, un digno heredero, un gran luchador, un luchador que a mí me consta, le ha costado mucho trabajo llegar al lugar en donde hoy se encuentra. Y para mí es un honor y un verdadero placer presentarles a mi compañero y amigo Rayo de Jalisco Jr. Mi querido Rayo de Jalisco, no sabes cómo me han pedido que estés en Experiencias. No, hombre, muy agradecido, Santo, por la invitación. Yo he encantado de estar en tu programa, sobre todo porque oigo, ahora sí hay mucho, bastante público aficionado que ve tu programa. Y estaba yo de veras con la ilusión de venir y te lo agradezco, aquí estamos y es para servirte, ¿no? Gracias. Te tuvimos con los campeones, con Solar y con Blue Emo, pero pues hablamos de campeonatos. Pero hoy yo quiero que hablemos de El Rayo de Jalisco. Mira nada más qué foto. De 1965 esa revista y una revista más actual del año de 1990, ya con El Rayo de Jalisco Jr. Pero acá está tu padre en su mero apogeo de... Don Max Linares. Don Max Linares. Mi compadre, mi compadrito. Oye, Rayo, te voy a hacer una pregunta que a mí me han hecho mucho y siempre cuando me la hacen, bueno, pues me hacen recordar muchas cosas. ¿Cómo fue crecer junto al Rayo de Jalisco? ¿Cómo fue vivir con este gran luchador, con este buen hombre que es Max Linares? Mira, para mí fue este... ahora sí que... yo lo descubrí desde muy niño, muy pequeño. Descubrí que esa gran figura, ese gran ídolo, ese luchador, esa persona que portaba esa máscara era mi padre. Una... en una tarde, en una mañana, ahí en este... en casa, estaba una maleta. Y de esas, ahora sí, travesuras de niño, yo, no sé, contaría como cuatro años, cinco años. ¿Estaba chiquito? Bastante. Entonces, de esas veces de que me acuerdo que vagamente que me arrimé, me acerqué a la maleta y pues curioso, un niño, travieso, que no era yo, nada de eso. ¿No? Abrí la maleta y... lo primero que salió fue la máscara. Ajá. Una gran sorpresa y... y no sé, una curiosidad, ¿qué es esto? O sea, no alcanzaba a entender qué era eso que yo tenía en mis manos, ¿no? Así este... así pasó el tiempo. Entro, obviamente, en primaria y en primaria empiezan este... ya sabes, niños más grandes que uno, pues en primaria uno va entrando en quinta, en primaria, y pues, obviamente, muy pequeño. Sí. Y de repente ahí te va el aventón. Ay, sí, el hijo del rayo. A chivas, dije, ¿de qué me hablan, no? El aventón por acá y la maleta por allá y yo aguantando, pues, chiquillo, dije, pues, ¿de qué se trata? Y en eso me fui enterando de quién era mi padre. ¿Y ellos sí sabían, tus compañeros? Parece que sí, porque, pues, te digo, ya entraban ya las llevaditas y los aventones y las agresiones a mi personita. Sí. Y este... y después de eso, este, mi padre, como ya, no sé, cinco o seis años me empezó a llevar con él a donde iba y cerca, porque vivíamos en ese entonces en el Distrito Federal, en Milpalta, Distrito Federal específicamente. Claro, porque él nació en Milpalta. Así es, entonces, ahí teníamos, este, su, 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 su pequeña granja, mi padre, y ahí, y ahí vivíamos, inclusive los primeros años de mi primaria la pasé en el Distrito Federal, en Milpalta, precisamente. Sí. Y entonces, este, pues, ahí es como se, empiezo yo a tener conocimiento de quién era esta persona, la gran figura, el ídolo, porque yo lo oía, lo veía ver luchar, me llevaba a Pachuca, a Toluca, o sea, cerca de lo que era el Distrito Federal. Y desde ahí, este, nació mi gran amor y mi gran cariño por la lucha libre, por esa persona, por ese ídolo, por esa, esa máscara, por esa, esa magia que me volvía a esa magia. Y cómo era esa vida en, con tu mamá, tu papá, tu papi se iba de gira. Mira, para mí era muy triste, yo no sé si a ti también te pasó, porque somos hijos de unas grandes figuras, unas grandes leyendas, pero mi infancia fue muy triste, era muy triste, para mí era muy triste, porque antes las giras eran muy constantes, eran de luchar diario, de faltar a la casa dos, tres meses, por las giras tan extensas que se hacían, y esos dos, tres meses no veía yo a mi padre. Eran largas. Eran largas, pero sí, cuando llegaba era día de fiesta para mí, lo veía y yo era el consentido de mi papá, o sea que, vente mi hijo, vente para acá, vente para allá, vente para allá, o sea, era yo, este, ahora sí que, el consentido de mi padre, y yo me sentía súper feliz cuando llegaba, pero muy triste. Lo extrañabas mucho. Lo extrañaba muchísimo. Hasta la fecha, tú sabes la relación que existe entre mi papá y yo, mi compadre. Tu compadre, de eso, después me vas a platicar por qué son compadres. Sí, y este, y pues hasta la fecha es mi gran amigo, mi gran guía, mi profesor, este, lo es todo para mí, mi padre, entonces, este, siempre, mi infancia muy triste, y con sus, sus puntitos de felicidad cuando llegaba él. Ajá. Y un día, este, este, yo, yo te puedo decir que para mí, cuando me dieron, mi herencia en vida, que es mi máscara, fue sorpresa para mí, no me lo esperaba. Te voy a platicar tantito la historia. Sí, claro. Yo empecé a entrenar desde muy chico. Ajá. Yo desde muy chico, yo a los 10 años, yo estaba, yo pertenecía al equipo de lucha olímpica infantil del estado de Jalisco. Sí. Representando a mi estado, a nivel infantil, estado de Jalisco, en lucha olímpica. Ocho, diez, hasta los doce años, que ya no se me permitió más por, por peso y edad. Sí. Y, de ahí, le pedí a mi padre aprender, entonces me metí, estaba de la mano con él, aprendiendo lucha libre, con el Diablo Velasco, estuve con el, el profe Diablo Velasco. Exactamente, ahí, ahí, ubicado con él, este, nos echó la mano también, este, porque era muy amigo de mi padre, don Rolando Vera, el profesor. Uy, qué cosa, mira, don Oscar, qué buenos maestros. Con él, con él estuve seis meses, seis meses con, con don Rolando Vera, estuve, obviamente, con mi padre. Sí. Estuve con el Diablo Velasco, con él sí me la llevé en el mayor de mi tiempo. Este, estuve también con Tony Sugar, mi tío, que fue el que me dio, ahora sí, que fue el que me pulió para lo del estilo. Ajá. Don Tony Sugar fue, mi tío fue el que me, me ayudó. Entonces, eh, yo ya muy joven, a escondidas, empecé a luchar, porque mi padre no me dejaba luchar. Me dijo, no vas a luchar hasta que no me entregues un título donde tú me digas, mira, yo soy doctor, soy ingeniero, soy lo que tú quieras, pero quiero mi título de estudios que hayas tú realizado. Oye, era muy común en ellos, ¿verdad? Yo pienso que tu papá fue un hombre muy humilde cuando fue niño. Sí. Igual que el mío, y yo pienso que esta necesidad que tuvieron de trabajar muy jovencitos y dejar los estudios, yo creo que fue algo que, que hubieran deseado, ¿no? Terminar ellos alguna carrera, alguna profesión, me imagino. Y por eso era la exigencia de, no quiero que luches, me terminas una carrera. Sí, definitivamente era así, porque mi padre era tan humilde que me decía que se iba, ahora sí, al campo, al monte, a sembrar, a deshiervar, en fin. Y entonces dice que con su abuela, que era con la que más vivió, que en la mañana se le levantaba con su jarro de café negro y para, le contaba todo lo que traía en la panza todo el día. Cuando regresaba en la tarde, noche, pues si había tortillitas, tortillas, una, dos, sí, una tortillita, dos tortillitas, con su respectivo chilito, si había, y vas para adentro, qué frijoles, ni qué carne, ni nada de eso. Entonces es lo que me platicaba mi papá, mira, ¿cómo quieres que a mí se me pegaran las letras si no tenía ni una alimentación? Claro. Dice, por eso es que yo, ahora que puedo darte alimentación y te puedo dar una educación, aprovechala y hazlo, por favor. Entonces, pues, bueno, me puse a estudiar, pero pues ya sabes. El gusanito. Sí, sí, yo, yo te digo que yo pienso, no sé tú, pero yo pienso que todos y cada uno nacemos para hacer algo en la vida. Como una misión. Sí, pero en este caso yo, yo pienso que yo nací para ser luchador, porque yo amo esto, pero increíblemente. Entonces, este, que empiezo a luchar a escondidas. Ajá. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 14, casi los 15 años. Uy, estabas muy chiquito. Sí. Y ya estabas luchando. Sí. Ah, porque para esto también hay una anécdota de que, ¿por qué me dejaron entrenar? Ajá. Porque mi padre también decía, no, pues entrenar también, pues, olímpica como quiera, porque eso es lo que sí, tú vas. Pero ya para entrar más adelante, como que, que no, entonces yo empecé a entrenar. O sea, no quería que entrenaras lucha libre. No, entonces empecé a entrenar con Roy Velasco, este, con el Apolo Torres, sumo sortes de 100, 120 kilos, puro pesadote. Sí. Y entonces me acuerdo que esa vez yo tenía como 12 años, y entré a luchar, y ya, pues, no, pues me embarraron como quería, pero, pues, eran mis ganas. Yo tenía conocimientos de... De olímpica, de... De olímpica. De las bases. Y cierta, cierta, de goromano, o sea, sí tenía mis conocimientos, pero el peso era bastante. Ajá. Entonces, donde en una de esas, donde entró con Roy Velasco, este, me rompe la nariz, y me sangra la nariz y boca, de nariz y boca, y sangrando, sangrando, y... Y yo me paraba y le dije, sigue, y sigue, y me dice el señor, ya niño, ya, váyase a la regadera. Le dije, no, usted, sigue, yo bien picado, le dije, no, sigue, mire, ya me rompió la boca. Sigue. Vamos a dar. Por eso, no, ya váyase, ya váyase, hasta que, hasta que oigo, ya, yo bien necio, y hasta que oigo a mi papá que me... Por el espano. Dijo, ya váyase al baño. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Ya volteé, y con todo el respeto que siempre le he tenido, pues, me agaché, y con todo ese colar que me quedó encima, y sangrando, me fui, me bañé. No te doñé. Y ya me quedé callado, pero pensando, dije, ¿por qué no me defendió mi papá? ¿Por qué no? Caramba, me quedé con esas ganas de, bueno. Ajá. Ya, este, al día siguiente, pues, ya estaba firme con mi maletita, y esperando a mi papá, falleciba al gimnasio, esperándolo. ¿Y tú qué? Vámonos, papá, al gimnasio. Al gimnasio. ¿Quieres ir, hijo? Sí, papá. ¿Estás seguro? Yo toda la narita he hinchado, toda la media carne. Sí, papá, quiero, por favor. Vámonos. Y él, al tiempo, me dijo que ese fue, como me gradué, para que me pudiera dar la oportunidad de seguir. Y dice, te vi que tenías pantalones, el coraje y las ganas. Claro, porque después de esa lesión, cualquier otro diría, ¿no?